Bueno, estoy muy contento de estar al lado de Pedro Ruiz, mi gran amigo, en Radio Nacional de España, dirigiendo un saludo muy afectuoso a todos los oyentes de Radio Nacional en España y en los países de Latinoamérica que se escuche este programa. Soy Nino Bravo y quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos. Bravo, Nino. ¿Te lo han dicho muchas veces esto de Bravo, Nino? Bueno, me lo decían y lo consentía el año pasado, pero este año de Bravo va quedando poco. El Nino aún queda, pero el Bravo ya va muriendo. ¿Por qué? Porque está un poco cansado ya y eso de Bravo, la furia española, va quedando un poco atrás ya. Nos vamos tranquilizando. ¿Te sientes cansado? No, no, eso es una broma. ¿Cuántos kilómetros dices que has hecho el año pasado, que lo he leído en no sé dónde? El año pasado dice 115.000 kilómetros desde primeros de febrero hasta finales de septiembre. ¿Andando? Andando con el coche, claro, andando con la máquina. Porque tú vives en Valencia. Bueno, yo vivo un poquito en cada sitio. Un poquito en Valencia, un poquito en Madrid, un poquito en Barcelona, un poquito en cada parte de España y un poquito en el mundo. Y un poquito en el campo, porque me han dicho que no quieres el ruido de la ciudad y que estás un poquito lejos de la ciudad. No, yo vivo dentro de la ciudad. Lo que ocurre es que cuando tengo 10 o 15 días me gusta irme a oxigenarme un poco al campo. Creo que esto debíamos hacerlo todos. ¿No tienes una finca en el campo? No, no tengo una finca. Tengo una casita. Simplemente no la tengo yo. La tienen mis papás. ¿No será una tienda de campaña? No es de tela, pero está bien, está bien. Nino Bravo lanza una canción que se llama... Dice algo de libre, ¿verdad? La canción se llama Libre, precisamente. Libre. ¿Y tú eres libre en tu forma de manifestarte artísticamente o tienes muchas trabas? No, en absoluto. Yo hasta ahora soy completamente libre. Ocurre que lo podría hacer más si tuviera temas verdaderamente que a mí me llegaran. O sea, lo que ocurre es que los temas que a mí me llegan para elegir, entre ellos libremente, elijo los mejores bajo mi punto de vista y son los que llevo al disco. Podría hacerlo mucho más si los temas fueran mucho más libres. ¿Qué pasa? ¿Que no te los suministran o no hay quien suministre por no saber hacerlos? Bueno, quizá es que no llegan a mis manos. Quizá sí se hacen, pero no llegan a mis manos. ¿Te llega lo que sobra de otras cosas? No creo. Si se oye mi repertorio, no creo que se pueda pensar que estos son sobras. No, no lo he dicho en el sentido de ofenderte, ni mucho menos. Quiero decir que si tendrían que llegarte más temas que por algún conducto se quedan ahí en la aduana. No, no. Yo creo que a mí me llegan todos los temas que se presentan para Nino Bravo. Lo que pasa es que Nino Bravo no tiene todo el tiempo que necesitaría para buscar más, ¿no? No me he ofendido cuando has dicho que ellos de las obras, ni muchísimo menos. Estamos hablando en plan de aperitivo, en plan de amigos y no tiene ninguna importancia eso. No es una entrevista, es un diálogo. A mí me gusta más la palabra esta. Nino, ¿estás convencido de que estás donde tendrías que estar o no? ¿O estás como así, como insatisfecho? ¿Tienes dentro una hormiguilla que te remuerde, que te chincha? Bueno, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo estoy donde debía de estar porque yo me he buscado el sitio que ocupo. Quizá podría ocupar un sitio más espectacular, pero para esto tendría que fabricar noticias, porque las noticias espectaculares son aquellas que están prefabricadas. Las noticias que se dan de Nino Bravo son exclusivamente musicales o artísticas, algo que está vinculado directamente con mi carrera. Y entonces no es un artista espectacular Nino Bravo, pero sí te puedo asegurar que es efectivo. Entonces me estás casi diciendo que no te guste en absoluto, que se metan en tu vida particular. Exactamente. ¿Y si lo intento un poquito? Yo te lo permito, claro. ¿Por qué? ¿Porque soy guapo? No, porque yo sabré... Vamos, darte el muletazo, como se suele decir. Si tú preguntas lo que quieras, que yo contesto lo que me da la gana. Más o menos. Bueno, pues entonces, ¿eres feliz? Muchísimo. ¿Te han hecho muchas veces esta pregunta? ¿La consideras un tópico? No, no creo que sea ningún tópico porque es muy difícil ser feliz plenamente. Yo también tengo mis ratos de rabia, de rabieta, de pataleo, pero compensan muchísimo los momentos de felicidad. ¿Eres por naturaleza optimista o pesimista? Soy muy pesimista. Soy muy pesimista debido a lo mejor a que estoy metido en un mundo donde hay mucha maleza y esto hace que uno se convierta en un desconfiado. Que cuando le vengan a preguntar algo o cuando se acerque alguien piense este, la cara es una sonrisa de amigo. Pero por dentro de esto, ¿qué habrá? ¿Maleza significa maldad? Cinismo, que viene a ser lo mismo. Antes le he preguntado a Salomé si había visto muchas caretas en su mundo. Dice que ojo, ojo, ojo. Bueno, pues una o más, añado yo aquí a Salomé porque tiene toda la razón del mundo. ¿Con cuántos amigos cuentas? Yo creo que todos, todos los conocidos míos son amigos. ¿Conocido ese amigo? No. Hay un amigo, ese amigo o esos dos amigos verdaderamente hermanos, porque yo creo que la amistad es lo primordial, lo primero. Yo creo que la amistad está antes que el amor. Yo creo que la amistad es incluso antes que un lazo de sangre como un hermano, si hay un verdadero amigo. Pero esto es tan difícil de encontrar que no se puede decir amigo, amigo, a nadie, porque no hay tiempo de conocerse a fondo. Entonces, superficialmente tengo muchos amigos. Posiblemente si los tratara de verdad a fondo, encontrara detrás de esta amabilidad, detrás de esta buena apariencia, encontrara algo, algo sucio. Si damos por sentado, y creo que esto es cierto, que la sinceridad en este mundo es un poco un defecto, ¿en qué medida suele ser sincero en tu vida? Bueno, yo creo que soy sincero hasta el defecto. Yo creo que mi mayor virtud es la sinceridad y al mismo tiempo el mayor defecto. Arma de dos filos, por lo tanto. Exactamente. ¿Y te duele? En absoluto. ¿Prefieres dormir tranquilo a seguir triunfando más de lo que podrías? Exactamente. ¿Crees que hay mucha gente insincera? No es correcta la palabra, pero la expresión sí. Bueno, yo creo que sí, bastante. Y los oyes, los oyes al lado tuyo hablar, y estás pensando, no es verdad lo que decís, no es cierto, no lo sentís. Y yo lo digo y me llevo un tortazo tremendo cada vez que lo digo. No, yo creo que cuando están hablando no estoy pensando esto. Yo creo que los atiendo, que confío en ellos todavía, y que luego cuando recibo el palo es cuando me duele. Posiblemente llegue un día en que eso que dices tú, que estarán hablando, yo estaré escuchándolos a mi lado y estaré pensando que todo es mentira. Pero todavía, gracias, gracias a los dioses, gracias a Dios, no ha llegado este momento. ¿Al mundo del espectáculo le falta verdad? Creo que sí. Le falta entrega, le falta sinceridad, le falta decir esto es así y debe ser así por encima de todo. No esto es así porque me han dicho que diga que esto es así. ¿Están arriba los estrictamente mejores? No en todos los casos. ¿Podrías señalar? No te gusta. No. ¿Has hecho alguna vez algo por envidiar a un compañero? No, nunca. ¿Crees que la envidia es el defecto nacional del espectáculo? Totalmente no del espectáculo. En cualquier rama de la vida profesional nacional, la envidia es el mayor defecto. Pero entiendes que esto no es solo privativo de España, sino que en todos los sitios suele ocurrir. ¿Entonces dirías que es un defecto de la raza humana? Totalmente. O sea, yo creo que la envidia... Yo me doy cuenta de la envidia nacional muchísimo más que de la extranjera. Pero estoy completamente convencido de que fuera ocurre lo mismo y que, como tú has dicho, esto es un defecto de la raza humana, no nacional. ¿Y sin embargo reconoces que en el fondo nos gusta sentirnos envidiados? No, envidiados no. No sé, yo creo que no es la palabra. Yo creo que más bien nos gusta sentirnos, no sé, que nos vean destacados en alguna cosa, pero no envidiados. Envidiados es una mala palabra. ¿Admirados mejor? Admirados, sí, quizás. ¿O perseguidos? ¿Perseguidos por qué? ¿Perseguidos en el camino que hemos emprendido? No, es que yo tenía las muñecas juntas y digo... No. Nino, ¿quieres decir algo más? Algo que se te ocurra, así, para no preguntar nada más ya. No, yo creo que hemos hablado mucho y abiertamente, sin tapujos de ninguna clase, creo que es suficiente. Solamente antes de un abrazo, ahora digo un hasta la vista, un hasta pronto a todos. El micrófono ha sido notario irreversible, irrefutable, incambiable y matizable, si es correcta la expresión. Gracias, Nino.